Como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal Y esta vez tenemos invitado a Corley Y a... Hey, cabraos Y tenemos a mi hermano aqui y vamos a hacer el Gilly Beans Challenge Disculpen mi ingles que no es el mejor Y trata mas o menos de lo siguiente Este Challenge me lo, osea me reto Héctor el crack Pero va a ser un tanto diferente porque El tenia un producto que es muy similar a este Pero les voy a explicar como funciona Aqui tenemos dulces de un montón de colores Los estan viendo y se supone Que aqui tenemos una ruleta Que nos va a ir diciendo que dulce tenemos que tomar El chiste es que hay dulces Por ejemplo les voy a enseñar aqui Este que esta aqui, que lo puedes ver aqui Puede ser que sea de dos sabores O que sea huevo roto O que sea palomita de maiz Entonces vamos a agarrar tres Uno para Corley, uno para mi y uno para mi hermano El que tenga suerte se come el de palomita de maiz Y el que tenga mala suerte se harta el huevo podrido Es de moco Y asi y hay de moco y hay de todo Y asi con todos los diferentes dulces Y bueno vamos a ver que puede pasar ¿Listos? Si listo y Corley estan listo Listo A ver primero vamos a ver que dice la ruleta mágica A ver concha Concha No haya maño Dos negritos Puede ser licor o sorrio O sea pipi Si si pi me a donde sorrio Uno Uno Dos Tres No quiero El mio esta rico El mio no esta rico El mio no esta rico Curly Falta Curly le vamos a buscar a ver si le sale el de mi hermano que le salio sorrio O a mi que le salio licor O sea te tartas sorrio O te emborrachas con licor A ver si lo quieren Vamos a ver Vamos a ver ruleta dinos A ver salio El amarillo que es O palomita de maiz O huevo roto O huevo podrido O huevo podrido O palomita de maiz Tranquilo Corley Ya va a llegar tu momento Tres Dos Uno De que era El mio esta rico O no DE QUIER O NICO HUEVO ROTO DAMiÉN ah huakala huakala no deben haber tomado leche eso esta horrible no se si mira como tengo los ojos fue el único solo uno es horrible a mi tambien me toco pero creo que no lo masticaste mas por eso es que yo lo mastico yo pues si yo lo mastique pero lo bote rapido no me gusto es que yo queria ganar osea me lo queria hacer el intento de tragarmelo pero no se podia entre mas lo masticaba mas se le salia entonces sentia por aqui el huevo podrido mira como me dejo a mi le toca ese le toca el huevo podrido a curly cual era? este era el amarillo a ver lo quiere lo quiere oh que es? es que lo tiene en la boca no se si el huevo podrido que pero lo esta saboreando ahhhh lo tiro jajaja vamos bien nos toco lo siguiente cual era? o dulce de caramelo o queso rancio a la de tres Kuli ya lo quiere se quedo con ganas de mas con ganas de mas tres tres dos uno me quedo viejo yo me no me ha salido ni una vergona jajaja que era esto? que lo veo jajaja Mucho lo aguantaba a vomitar Guácala Es que es bueno masticar mas, por eso te sufrí mas Yo lo tire mejor No me hagas eso Es que yo voy hasta el final Ese por poquito me faltó para tragármelo Me he quedado pegado en el diente Me he quedado pegado en el diente Y ahí tengo el sabor y no me lo puedo quitar A ver Curly puede ser ¿Quién quiere? Lo tiene, lo tiene A este le vale madre No tiene escrúpulos Mira como lo mastica Turn down Ya ves como lo esta haciendo Me ha gustado Yo como esta poderoso Es poderosísimo Vamos Es adicto Es adicto al huevo podrido Curly Bueno el que se comio a saber que era No se que es Bueno Lo sigue disfrutando Lo sigue disfrutando Ya le importa un pepino Bien Este puede ser pasta de dientes O arándano O arándano Y estos son de los que mas abundan en la cajita Osea que no han de ser tan malos digo yo A la cuenta de 3 3 2 2 1 Pasta de dientes Pasta de dientes Como que me estoy El mio no esta feo pero es como Es literalmente como que agarraste el cepillo Te estas lavando los dientes Pero te estas tragando ese liquido de dientes Que rico El primero que me toca bien No se como llegan a estos sabores Porque son tan exactos Osea el huevo podrido nunca lo habia probado Pero ahora ya se que sabe El huevo podrido Y este que es pasta de dientes Es exactamente como que agarras colgate Te lo sapeas a la boca y te lo trague Ya estas tragado colgate Osea lo saboreas pero no te lo tragas Claro En este caso me lo estoy tragando porque es el dulce Y ahora mi querido amigo le va No Curly que la pase esto no Eh si Dice que todavia esta saboreando el otro Ve Osea Cur Trabe Oh Lo quiere Lo quiere Dame 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 Curly lo quiere Osea solo miren la cara Curly lo quiere Que vamos a hacer Vale Travesalo Vamos Vamos Curly Te va Curly se come todo Tararara 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 Bien Curly es el mejor Curly es el crack Un aplauso para Curly Si Melocotón o vómito Vale eso tío Gira Gira Curly lo quiere Curly lo quiere Pero no Se lo damos a Curly Nooo Que esto sea entre Curly y yo No No esta bueno A mi es Me parece bien Es justo No mejor No puedo hacerle eso a Curly Nos van a demandar por maltrato animal si hacemos esto Y saben que es lo peor Que le hemos estado dando a Curly La comida en la boca y con los mismos dedos tocamos los dulces De algo nos va a dar pero nos va a dar una churrea Vamos a tener gusanos en el estomago Pero bueno Tres Con gusto Vómito Oh 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 Melocotón Melocotón Tres Dos Uno Guácala Bueno quiero quitarte el diente y esta pegado Guácala Míri Mira mi gorra del luigi Mi gorra del luigi No merecia morir aqui Jajajajajaja A Curly le importa un pepino A él se los come todos los importa como vengan Es mas mira este Se supone que es huevo podrido o no se que mas Curly se lo harta Sin ninguna problema Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Ves? Osea Curly nos esta diciendo Mariquitas Mariquitas Háganse al lado que aquí llego el verdadero crack Espero que te haya gustado el video Ya sabias que si el video te gusto me puedes regalar un pulgar arriba Suscribete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos Y si te gusto y bueno Nos vemos Adios 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 Adios